Señales de control para cada subpíxel en las pantallas LCD. Hemos avanzado hasta el punto de saber gran parte de la estructura de los subpíxeles y de los píxeles, como también de manera básica, de cómo es el interconexionado eléctrico. En esta entrega, le voy a indicar los detalles que lo lleve a comprender la función de los circuitos encargados de la activación y desactivación de cada transistor TFT. Para la explicación voy a hacer uso de una simulación simplificada animada con tan solo 6 píxeles, es decir, con un total de 18 subpíxeles organizados en 9 columnas y 2 filas. Para simular las microceldas, he utilizado diodos LED. Para la activación de las columnas voy a utilizar una llave o switch de 9 posiciones y un solo polo. Para la activación de las filas, he utilizado dos llaves de un solo polo, cuatro posiciones, de los cuales solo utilizaré dos posiciones. Como fuente de energía, he preparado dos fuentes de 5 voltios DC, una positiva y otra negativa. Como primera condición para encender el primer subpíxel ubicado en la primera fila, al lado izquierdo superior, se necesita que los TFT de la columna 1 reciban un voltaje positivo de 5 voltios DC por sus terminales source. Note como con esa condición cumplida no pasa nada. Y es porque es necesario que las terminales gate de la primera fila reciban todas también un voltaje positivo de 5 voltios. Es decir, que se activen los transistores. Observe lo que sucede cuando esas dos condiciones se cumplen. Solo se enciende un único LED, el LED que está representando el subpíxel número 1. Los demás se quedan apagados aunque los TFT estén con sus compuertas activas. Para encender el siguiente subpíxel 2, bastará con retirar el voltaje para la columna 1 y con la llave pasarlo para la columna 2, sin retirar el voltaje aplicado a las compuertas de la fila 1. De manera similar se hace para con cada uno de los subpíxeles que corresponden a la primera fila hasta lograr el encendido secuencial o uno a uno de cada subpíxel desde el número 1 hasta el número 9 que vendría a ser el último subpíxel ubicado al lado superior derecho. Espero que hasta aquí esté claro el proceso que se tiene que cumplir para el encendido secuencial de cada subpíxel con la primera fila. La pregunta ahora es, ¿cómo se hace para encender el primer subpíxel del lado izquierdo en la segunda fila? Esa respuesta te la doy luego que hagas una pausa y te asegures de estar suscrito al canal. Porque antes de continuar, lo quiero invitar a que si te gusta este tipo de información, pausa el video un momento y me dejes tu like y de ser posible tu comentario. Me servirá de estímulo para crear contenido similar a este. Si aún no estás suscrito al canal, a que te suscribas y no solo eso, a que actives todas las notificaciones. De esta manera, YouTube te enviará a tu correo un mensaje informándote cada vez que publique nuevo contenido o cuando programe transmisiones en vivo. Gracias de antemano por todo el apoyo que me brindes. Volviendo al tema, había quedado pendiente una pregunta. ¿Cómo se hace para encender el primer subpíxel del lado izquierdo en la segunda fila? Para lograr eso se tiene que retirar el voltaje aplicado a la primera fila de compuertas y pasarlo para la segunda fila. Tenga presente que al aplicar voltaje a todas las compuertas de la segunda fila, sucede igual que con la primera fila. Todos los TFT estarán activos, pero solo encenderá el LED que tenga el TFT con voltaje en su terminal source. Por lo tanto, la llave encargada de aplicar el voltaje a cada columna lo hará de manera consecutiva y repetitiva todo el tiempo que el televisor esté encendido. Aquí cabe destacar y recordar que la simulación se realizó con tan solo nueve columnas, pero que en la realidad, en una pantalla HD, el número de columnas es de 1280 y que en las pantallas de mayor resolución, el número de columnas es mayor. Eso con respecto a las columnas. Pasemos ahora a conocer más detalles relacionados con las filas. Si usted es buen observador y analítico, posiblemente se esté preguntando para que se necesita la segunda fuente que por cierto es negativa. Interesante pregunta. Y si usted es de los que ya se había hecho esa pregunta y hasta estaba pensando en cómo preguntar, pues le tengo la respuesta. Si alguna vez ha tenido en sus manos un transistor del tipo MOSFET y los ha chequeado para conocer su estado, sabrá que en estos transistores es normal que se queden activos cuando al chequearlos, tocamos la terminal gate. De hecho, si no lo sabemos, nos puede fácilmente confundir, creyendo que está dañado. Porque cuando por primera vez chequeamos entre las terminales source y drain, lo normal es que nos mide infinito en ambos sentidos y en algunos con un diodo. Pero luego de tocar la terminal gate con las puntas de nuestro tester al repetir la medición entre las terminales source y drain, encontramos que mide continuidad, como si estuviese en corto o con fugas. Pues no es así. No es que se haya dañado. Lo que ha pasado es que el transistor se ha activado con la corriente aplicada por el tester. De modo que para asegurarse que todos los TFT se desactiven o que se apaguen, se les aplica a cada fila luego de retirarle el voltaje positivo, un voltaje negativo. Interesante, ¿verdad? Con esto claro y entendible solo falta destacar que en la simulación utilizamos únicamente dos filas de las 720 filas que se utilizan en las pantallas HD. Sin olvidar que en las de mayor resolución el número de filas es superior. También cabe resaltar que una cosa es el tamaño de la pantalla y otra muy distinta a la resolución. Pongamos un ejemplo. Dos pantallas de distinto tamaño, pero para igual resolución, tendrá la misma cantidad de píxeles. Y que dos pantallas de igual tamaño, pero para distinta resolución, tendrán diferente cantidad de píxeles. Habiendo llegado a este punto surge la pregunta, ¿cómo o quién maneja las llaves o conmutadores para controlar a voluntad los TFT? Esa respuesta se la compartiré en la siguiente entrega. Pero antes de despedirme, le invito a que si te ha gustado este tipo de información, me dejes tu like y de ser posible un comentario. También a que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y no solo eso, a que actives todas las notificaciones. Es la manera como YouTube te informa de nuevos contenidos como este o cuando programo transmisiones en vivo. Otra manera de apoyarme y apoyar al canal es viendo los anuncios publicitarios completos. Cuando se omiten los anuncios presionando sobre el botón Saltar anuncio, YouTube no cobra al anunciante, y por lo tanto, tampoco recibo el porcentaje que podría recibir si el que está viendo la información lo ve completo. Gracias de antemano por todo el apoyo. Nos veremos pronto.